David Abarca Rodríguez, secretario de Turismo en el puerto de Acapulco, no duda que habrá un impacto negativo en la llegada de visitantes al destino, luego de que se reactive el cobro de peaje de la Autopista del Sol programado para el próximo lunes 26 de agosto. Los mismos hoteleros, lo más seguro que van a empezar a hacer es su promoción de publicidad, pues lógicamente haciendo tarifas promocionales para poder estos meses que son bajos, históricamente hablando, pero vamos yendo ahorita. Abarca Rodríguez indicó también que este tema ya está siendo atendido por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, pero además la Secretaría ya está trabajando con el sector en aras de impulsar más la promoción del destino y que la demanda de llegadas continúe a la alza como se ha venido registrando desde lo ocurrido con el huracán Otis. Eso ya se veía venir, desafortunadamente ya estamos esperando ya en estos días, desgraciadamente ya se dio la fecha, pero nosotros vamos a seguir trabajando para hacer la promoción del destino como lo venimos haciendo hasta el último día de nuestra gestión. Finalmente señaló que a una semana de que concluya la temporada vacacional se tienen buenos números tanto en derrama económica como en ocupación hotelera, mismos que serán dados a conocer la próxima semana en conjunto con las autoridades del Estado. Ignacio Pérez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. ¡Que vean los autores de oceano! ¡Gracias! En el savedo ¡Gracias! No, 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 no ¡ centeredo en la Alliance por el Oslo, ¡Gracias!